Ave, ave María, ave, ave, ave María, en penitencia, en oración, por los pecadores implora el perdón. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, el santo nos salió con sangre frescada y mandas al mundo del Señor por allá. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María,